ONU México saluda decisión de la Suprema Corte en favor de las trabajadoras del hogar. CODEM difunde manual para fortalecer igualdad y erradicar violencia de género. Advierte derechos humanos que Honduras podría ser demandada internacionalmente. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. El Sistema de las Naciones Unidas en México saluda la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que se reconocen los derechos a la igualdad y al acceso a la seguridad social a las trabajadoras domésticas. El pasado 5 de diciembre la Corte resolvió señalando que el artículo 13, fracción segunda de la Ley de Seguridad Social, resulta discriminatoria y violatoria del derecho a la seguridad social al excluir a las trabajadoras domésticas del régimen obligatorio de seguridad social. La decisión, además, plantea al Instituto Mexicano del Seguro Social implementar un programa piloto que tenga como fin último diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar. ONU México saluda igualmente el anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social de acatar y dar cumplimiento inmediato a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, se sumó a los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres que promueve la Organización de las Naciones Unidas y a través del Manual para Fortalecer la Igualdad y Erradicar la Violencia de Género, ofrece y difunde información para la capacitación en materia de políticas públicas y acciones para poner fin a ese problema social. En el manual también se establecen los lineamientos de actuación de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la CODEM que permean la conducta de los servidores públicos para evitar actos de discriminación y acoso u hostigamiento sexual o laboral. El texto resalta conceptos como el de igualdad de género que se refiere al reconocimiento de las diferencias naturales entre hombres y mujeres y violencia de género ejercida contra personas por el simple hecho de ser mujer u hombre y que se caracteriza por la situación de desigualdad, subordinación y discriminación la cual, aunque puede ser ejercida hacia ambos sexos, en la práctica el género femenino recibe mayor número de actos discriminatorios. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, no descarta que el Estado hondureño sea demandado internacionalmente si continúa la degradación del respeto a los derechos humanos en ese país. Es necesario afirmar el Estado Democrático de Derecho en Honduras en el sentido que debe haber un mayor respeto a la presunción de inocencia y al derecho humano a la libertad de las personas, expresó el Ombus Persson. Sostuvo que de la forma en que se estaría haciendo en Honduras podría motivar demandas internacionales contra el Estado. Como defensor del pueblo, pide a las autoridades correspondientes recapacitar porque no se puede estar ordenando indiscriminadamente detenciones de personas. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.